de la costa. Tenemos que hablar, es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Quién está ahí hoy de Anita? Porque tenemos que hablar de Hollywood. Hola Néstor, ¿Cómo estás? Hola mis queridos amigos de Tenemos que Hablar, les mando un saludo enorme desde Universal Studios Hollywood, donde dio comienzo el Grinchmas dos mil dieciséis, la tradicional celebración navideña aquí en el parque. Cada año, Universal Studios Hollywood se viste con adornos festivos para recibir a personas de todo el mundo en estas fechas tan especiales. La plaza Universal, en el corazón del parque temático, fue transformada en Whoville, un imaginario pueblo salido de las páginas de la historia infantil, como el Grinch robó la Navidad, escrita por Dr. Seuss en mil novecientos cincuenta y siete. Junto a un imponente árbol de dieciocho metros de alto en forma de espiral, los visitantes puedan realizar diferentes actividades, desde interactuar con los coloridos habitantes, a tomarse una foto con el perrito Max. Pero sin dudas, la atracción principal es el dueño de esta mascota, el Grinch, una criatura gruñona creada a mediados del siglo veinte, pero popularizada por Jim Carrey en la película del año dos mil. Jim Carrey es... The Grinch. Con este alocado personaje, hablamos en español. Antes que nada, Grinch, un honor poder hablar con usted. En internet dice que vas a cumplir dentro de pocos sesenta años. Te ves muy bien. ¿Cuál es tu secreto? Sí, ¿verdad? No se nota nada. No, 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 no. Mi secreto, pues, tener un perrito. Ese Max. ¿Dónde estará Max? Seguro. ¿Dónde está Max? Bueno, de todos modos. El perrito... El perrito Max que se porta muy bien. Se porta muy bien y me mantiene muy joven. Con mucha energía también, como la energía que va a sentir cualquier visitante que venga a Grinchmas este año. No se lo pierdan aquí. Feliz Juli Days desde Universal Studios Hollywood. Los invitamos ahorita hasta el primero de enero que vengan aquí a celebrar conmigo, con mis amigos Jus y con Max. Muy importante porque los niños se pueden divertir también, pero hay una causa benéfica con libros que también es muy importante. Extremadamente muy importante eso. Deja que te diga, vas a escribir una carta postal, la oficina me la va a entregar a mí, directamente a mi puerta, tu corazón va a crecer tres veces más grande y Dr. Jus y Enterprises le regalará un libro a niños de bajos recursos en tu honor, ¿cómo la ves? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué opinas de Santa Claus? Porque yo creo que tú eres mucho más cool que Santa Claus. Santa Claus no es sexy como yo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Grinch. Y además es más viejo. Última pregunta, como a mí me encanta el cine, ¿qué opinaste de la actuación de Jim Carrey cuando te interpretó a ti en esa película? ¿Te hizo bien o...? Pues a que te diga. Tal vez, bueno, creo que me interpretó muy bien. Le faltó el español. Pero, a pesar, me gustó, me gustó su película. Pero este es el Grinch original y si ustedes lo quieren ver, solamente hay una manera de acercarse aquí, Universal Studios Hollywood. Muchísimas gracias. Ah, no, gracias de ti. Feliz Julio Days a todos. Vengan pronto, por favor, a verme. Los espero. Bye. Muchas gracias. Una razón más para disfrutar de Universal Studios Hollywood en estas fiestas, tomarse muchas fotos y dejar a todos verdes de la envidia. Como saben, en la historia original de Dr. Seuss, el Grinch intenta robarse la Navidad, pero aquí, en el parque, lo único que se roba es el corazón de los visitantes. Entonces, seguiremos compartiendo lo más navideño de la capital del entretenimiento desde Hollywood. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Néstor, que estés muy bien. Nos encantó esta entrevista del Grinch. Es lo máximo. Te vemos mañana.